Youtube se va a la mierda chavales, Youtube se va a la mierda Antes de meternos en materia, esto no hay un vídeo de los que suelo hacer en el canal, ¿de acuerdo? No hay un vídeo hablando de fútbol, no hay un vídeo hablando de FIFA, no tiene nada que ver con el Sporting Simplemente necesito dar mi opinión sobre estos temas que hay tan ahora tan a menudo, que yo no sé que cojones pasa Pero que tanto el día pues hay con la bola, ¿no? Y os voy a argumentar el porqué Precisamente esta tarde me contactaba una sección digital de un periódico Para hacerme una entrevista, pues para preguntarme que como empecé en Youtube, que me gustaba, que no me gustaba Y salió la pregunta que yo ya no sé porqué, pero estaba esperándomela ¿Qué opinas de que a los Youtubers os cataloguen en función de los vídeos virales tipo el caranchoa o tipo el de las galletas de Oreo? Y ya, bueno, la contestación fue bastante contundente, no sé si la pondrán, si al final sale os lo pasaré por Twitter Bueno, la entrevista para que la veáis, pero es que me inflan los huevos, tío Que por 4 sonormales o 5 o 500, al menos los que salen a la luz son 4 o 5 Se nos catalogue a todos como unos dementes que vamos envenenando a la peña O que vamos soltando por ahí insultos a gente que está trabajando Entonces quiero dar mi opinión y quiero que la escuchéis bien claro Porque depende sobre todo de vosotros, de los espectadores, que esta peña desaparezca de Youtube, tíos O sea, allí es tan sencillo como que veis un puto vídeo de mierda de eso y lo reportéis y lo denunciéis Bueno, luego hay otros que lo vuelven a resubir, pero bueno, vamos a tocarlo todo un poco ahora Esto ya empezó, yo creo que el vídeo que yo primero me doy cuenta Vosotros en comentarios ya sabéis que podéis poner lo que queráis O que si se me pasa algo lo mencionéis ahí, luego os leeré Empezó con un pavo que decía que lo habían acuchillado porque quería pillar a un narcotraficante a la puerta de un colegio Que vale, dentro de lo que cabe, entre comillas, no se mete con nadie Y una película que se monta él, que mete una puñala aquí y sale por de lado, no sé cómo era la movida Que bueno, que hay una tontería, vale, que pues hacelo en plan Móntate tu película y que si sale mal como salió, pues te pillen, vale Que hay mucha gente que hace cosas de ese estilo, que yo ya vi vídeos en plan de Estoy en una cabaña e intentan asesinarme, vale Entonces, ¿qué hacen? Móntense la película y al final del vídeo dicen Bueno chavales, que esto era una broma y tal, hícelo con tus colegas Tú tragástete todo el vídeo, tragástete el clickbait, tragástete la historia Pero al final hay un montaje de dos o tres o cuatro o cinco o cien colegas Que bueno, pues hácenlo, pues oye, sin ánimo de joder a nadie Pero luego ya encontrámonos con el tema, por ejemplo, de lo del caranchoa Que yo no dije nada, solamente a lo mejor por Twitter, dos o tres tweets o lo que fuera O opiné por Twitter porque me preguntáis muchísimo Y de hecho del pizzero, del del gaspimienta, me preguntaste si por eso lo hago El caranchoa, tío, pues un pavo que va por ahí faltando ya la peña Y acaben cruzando ahí la cara y en nota todavía se hace el ofendío Todavía dice que va a denunciar ¿Y qué pasa? Que al final la masa social hizo lo que tenía que hacer Que era, pues, meter y traía a muerte Sí que es verdad que en teoría creo que se pasaron Porque quemaron el timbre de gas o lo que fuera Eso ya hay un exceso, ¿vale? No hace falta llegar a eso con que denunciéis el vídeo Para que lo quiten Y oye, que si por el Twitter y tal queréis expresar vuestra opinión Estáis en... o sea, igual que conmigo, ¿sabes? O sea, lo mismo que a mí me dan caña por hacer una canción de comedia O por transmitir una canción de comedia de Douglas O cuando hice lo del negrón, que la gente se lo tomó fatal a algunos Pues bueno, y es lo que hay, te expones Pero realmente no estás me cago en la puta Jugando con el trabajo de nadie Ni estás, yo qué sé, exponiendo a otra persona Ni estás jodiendo y la vida a nadie, ¿sabes? O sea, hay una pijada dentro de lo que cabe lo que yo digo El tema del caranchoa, estás jugándote con el curro de un pavo y demás Bueno, la historia del caranchoa, os habéis visto cómo va No me voy a meterme ahí El pavo, muy tristemente, tuvo que vender su canal de YouTube a Hawkers, ¿vale? No sabemos cómo acabó la historia Cerró su canal, lo vendió a Hawkers Sacó talegada, fin Tenemos ahora también el Resetesti, el chino El que va envenenando a gatos El que va envenenando a indigentes Que yo no sé por qué cojones ese canal tiene un millón de suscriptores Culpa vuestra, tíos Culpa de los que estáis suscritos a esa puta mierda de canal A esa puta mierda de contenido Conste que yo no hago un contenido top No hago un contenido más allá de lo que a mí me mola Que y el fútbol, el FIFA y lo que sea Pero yo no voy por ahí envenenando gatos Ni voy envenenando indigentes Y luego para encima, como se me echa toda la mierda encima Voy y hago yo un vídeo en plan de que Voy a hacerme el indigente dos días en la calle Con un pavo grabando, me digo que no tengo pasta Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero en qué puta cabeza entra eso Eso y crear contenido, tío Porque es que yo eso no creo que sea crear contenido Yo creo que soy una puta mierda en HD Yo creo que crear contenido Y por ejemplo lo que puedo hacer campeones Con un Draw My Life O yo que sé, tío O Isaac Corrales, tío Que lo veo muchísimo O Rodri que coge y se saca un blog de los viajes O gente que coge y haz contenido de él, tío Que no haz puta mierda En base a joder a otros, tío Es que no entiendo una puta mierda Como puede ser eso lo que os mole En serio, si os mola eso, tío Estáis muy jodidos de la puta cabeza Yo sé que no estoy bien de la cabeza Yo sé que me falta una cocción potente Pero es que de ahí A disfrutar viendo vídeos De cómo hoy echen caramelos a un gato en la boca Para que se vuelva loco Y empiece a echar espuma O que vaya a un pavo A envenenar a un... O sea, a envenenar a de galletes Con pasta de dientes a un indigente, tío En serio No me entra en la puta cabeza No sé si estás de acuerdo Ya sabes yo Aquí abajo en comentarios Opinar O yo que sé Lo que queráis Pero es que a mí No me entra en la puta cabeza De que un pavo que hace eso Tenga un millón de suscriptores No me entra en la puta cabeza Sé que hay mucha gente jodida en el mundo Pero tanta, 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 tío Es que no sé, tío No sé cómo os puede molar ver eso Y luego lo de hoy, tío Lo de hoy que sí que ya También es que ya flipé Flipé por el hecho de que Eh... O sea Hay un pavo que La subcreación de contenido Eh... Ye... Pedir una pizza Cuando llega la pizza Echa ahí gas pimienta Coge la pizza cerrada Y dale al pisero Diciendo que ye que huele mal O no se quepa Que el pisero se empape Del gas pimienta a los ojos Que el gas pimienta, tíos O sea, yo no sé Hasta qué punto lo controláis Pero ye tóxico O sea, eso quémate los ojos O sea, quémate la piel Quémate... O sea, ye un arma de defensa personal O sea, la gente en teoría Usalo pues O en plan Granas de gas pimienta Pa' lo que viene siendo Dispersar cosas En plan de manifestaciones O pelees O movides que haya O pa' que la gente Por ejemplo Gas pimienta Pa' antivioladores Y movides así Pero este pavo Ocurre si usalo De cara a A sulfatear la cara De un pisero Que el propio hombre Está repartiendo pises Porque tiene que ganarse la vida Y llega a casa de un fulano Y encuentrase con eso La única pena que tengo Y es que en ese caso Si fuese yo el pisero Seguramente acabará Jodió de los ojos Pero es que Ya sé dónde vive Y va a estar esperándolo ahí Hasta arrancar la cabeza ¿Qué pasa? Que luego iba a tener que pagar Y yo pa' encima Y una putada Sí, pero es que No oye una broma eso Eso oye una putada Eso oye ser un hijo de puta Y eso oye ser una puta mierda De persona Sinceramente Oye ser una puta mierda De persona Y vamos Ya como youtuber Vamos Una creación de contenido 100% original Y 100% para retrasados El que vea eso Oye de ser retrasado Lo triste Y es que Además Creo que evidentemente La peña se portó Reportó el vídeo Youtube Actuó bien Borró el vídeo Y el subnormal Subó un vídeo Otra vez Diciendo Oh no que luego voy a subir El canal secundario Con sus dos cojones ¿Eh? Eso sí Ahí ya desactivó Los comentarios Y los de los likes Y los dislikes Porque sí Fui a verlo Fui a verlo Porque quería saber Qué cojones pasa en este mundo Tenía ya 6 mil y pico dislikes Y como 100 likes O algo así El que dijo Chavales Es que a mí me da pela Que me lo haya borrado Youtube Soy el más duro del lugar Y subo otra vez el vídeo Porque me lo ocurre Chavales Una edición de 10 Una idea 100% original No sé por qué me lo borro Youtube Me cago en tu puta madre amigo Solo mereces que te borren la cara Sinceramente Solo mereces eso Pero Y en lo que hay Y en lo que hay amigo Yo sinceramente No tengo ni puta idea De cómo os puede gustar Ver esas cosas tío Es que no tiene sentido tío Es que no tiene sentido Y yo también cago en tu madre La prueba Bastante 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 culpa tendrá De haberte parido hermano Bastante culpa tendrá Pero bueno tíos Básicamente Yo lo que quiero Que os mentalicéis O al menos Yo que sé Ya sé que hablo muy mal Que digo muchos tacos Que eso Dijomelo un paisano El otro día Mándome un mensaje Tengo que quitar a mis nietos Y a mis hijos De que vean tus vídeos Porque Bueno si dices nietos y hijos Pienso que tus hijos Tendrán ya una edad Bastante alta Como para que No tengas que quitar nada Porque bueno No digo nada Porque dices muchas palabrotas Quítalos entonces De ver Telecinco O todas estas mierdas Porque realmente Youtube está convirtiéndose En un Telecinco ¿Sabes? O sea está convirtiéndose En un sálvame Pero en plan Puta mierda Y que cada vez Hay uno que hace una cosa Más puta mierda Para superar a la anterior También Youtube Tendría que controlar Porque el tema De que el vídeo así A mi me llegara El del pisero Fue porque entré en tendencias España Y estaba ahí O sea estaba ahí El de El de Uso gas pimienta Y sale mal O no sé qué O Rocío No me acuerdo Como era el título Una gilipoller No sé tío Depende de vosotros Depende de los que estéis viéndolo Ahí al otro lado De que reportéis esos vídeos De que no os suscribáis A esa puta mierda Canales De que a lo mejor No te ha gustado mi canal Y no te suscribas aquí Vale entiéndolo Porque te gusta el baloncesto Porque no te gusta el FIFA Porque te caiga mal yo Porque digas tú Este tío es normal Vale entiéndolo Pero que esos contenidos Ya de hecho De que no los apoyéis De que no los veáis Y es que los tenéis que denunciar Tío Tenéis que coger Y denunciar Esos vídeos Y coger Y mandarlos a YouTube Reportarlos Que para algo Tiene ahí lo de reportar Joder Que no os cuesta nada Y quitamos un poquitín De lacra de YouTube Vale Porque yo no quiero Que me digan Ey Lopi ¿Tú qué es? ¿Eres colega del del gas pimienta? No tío Yo quiero que me digan Oye meca ¿Conoces a fulanito y tal? Que hace unos montajes de la hostia O meca Estoy bien enganchado Al canal de Yo qué sé Vuelvo a decirlo De campeones Porque me molan muchísimo Los Draw My Lash Vale tío Pues a mí eso Puedesme bien Y puedesme que llegue Mejor a la comunidad de YouTube A los YouTubers A la gente Que crea contenido De verdad Que en serio Hay mucha Muy buena Y que no tiene Ni la mitad De repercusión Que esos puta mierda De canales En serio Pero bueno Eso ya depende de vosotros De hecho Si no me equivoco Leí que al reset Estilo Van a meter Pa'lante O sea Lo van a meter Por lo penal O sea Van a ir a juicio Y demás Y que están investigando Al Notas Estilo O sea Que también van a joder Que a mí me parece Súper bien Al de la Pisa Por 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 Agredir Tío Es que en verdad Estás jodiendo Estás jodiendo físicamente A otra persona Tío Cago en la puta Tío Y todo Tío Por Por una puta mierda Visites Tío Es que no lo entiendo No lo entiendo Simplemente quería decir Esto tío Necesitaba expresar Esta mierda Tío Porque no me parece normal No me parece normal Y no creo Que sea tan difícil De intentar Pues oye Que vale Que puedes hacer bromes Que puedes hacer cosas Que si te quieres joder A ti mismo Tío Comete tú Les putes oreo Con pasta de dientes Vomita Y súbelo Y si mueres Tío Pues intenta hacerlo En stream Para que se resuba Solo Vale Pero No jodas a la peña Tío No jodas a la peña No jodas A la peña Que no tiene nada que ver Vale O sea No No Nada más tíos Espero que no se os haya hecho Muy largo este vlog Ya sabéis Aquí abajo en comentarios Podéis opinar Podéis hacer lo que queráis Podéis comentar Si el que te ha equivocado Soy yo Y lo que triunfa En el siglo XXI Oye Pues hacer esta puta mierda Y entonces yo ya dejo Youtube directamente Y me voy Me voy de la vida Vale Y nada tíos Nos vemos Un abrazo Chao